Jesús es el Hijo de Dios y el Creador de la Iglesia. Si no nos vamos a confiar a todos y para notar a todos, hay muchos Iguazquez que no hay discípulos. Si no nos matamos, no nos matamos. 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 No te matamos y no nos matamos en el Espíritu. Si no te matamos lo que tú no ganamos. Ser un Agujero no te matamos. Si no te matamos, no te matamos. Ser un agujero no musulman. Si no, no nos matamos, no es. y no llega si gané y pilsen dios nimi si toma a me heme amela si tontos que nick matiga me hemei pilo guampa abraham y anemik tisneki hija ya anki chihuacke nikitova nene kito voy a nene estilis nota y va me hemei hanki chihuahia mota mis ne estiliske ya me kisto que notas mehwa abraham jesús kisto siga katka me hemei pilo guampa abraham anki chihuahia can ya kitsch e inang a me hemei anemik tisneki hija sani mitzisliske jesme la jes dios nene estilis abraham aji iscon kichi a me hemei anki chihuahia kenki chihuahua mota y guampa jesús kisto que ne james a jesni perpeme nipi a cesa notas me inungo dios jesús kisto siga me la iga dios amota ame james a ne nekia iganes netitan dios allá ni yo kaguala sino que dios netitan diga ya anki entendere uwa jesnik istowa y ga ya no tanki kakis nekis no tahtor ame james a mota citsimi y wanki chihuahs nekis ken amotas kineki citsimi no chipa tamikia i wanta kaskayawa aji kistoa yesmelaha nokta wankwa takaskayawa mo me la nesje ken iga yeh nokta yeh hua takaskayawa nokta i wanki chihuah i gama takaskayawa lo enes ni mitzislis jesmelaha i wame james a jana nekredo wwa a jesda ame james huel nene siliya iga nikchi jayekti i wans iga nes nikisto wa jesmelaha tiga a jana nekredo wwa jesitatki dios kikaki itastos dios e iga me james a yes de dios y no iga a ya an kikakis no tahtor iguan judiyos me kistoske un paya kenikisto wa iga testi samaritano iguan tikpia i espiritu citsimi jesús kisto a ya nikpia ni sema al espiritu nes niko imatil tianota iguan mes guan analim pamati iguan anik temu wa iga manewa imatil tika e unok seyes kineki iga manewa imatil tika iguan yekta juzgaru nimes nosh maijia siga aga kichiva kikinez nikisto wa nikkeman a ya anikis iguan judiyos me kistoske asinik mati iga tikpia maal espiritu abraham iguan ochi profetaz me kikike iguan testi kisto wa siga aga kichiva kikinez nikisto wa nikkeman a ya amikis in te isma ya sezke toiki apataz guagwe abraham porque yeh migi iguan profetaz meh no mikike atas yeh timu machilja in te jesús kisto siga nes sani mo imatil tia iskong a ya amobalero wa et notas yeh nego imatil tia ino sanjehan kisto wa xiga amo dios et ame jeme a ya anikis mati nes sinikish mati iguan siga nikisto higaya nikish mati note guanita kaskayaguas ken ame jeme et nes sinikish mati iguan ichiwa ken yeh kisto wa abraham yeh jamu kia patahme pagi iga kitas nekia iga nigwizia iguan kita iguan po sanyol pagi jesús kisto jesús kisto iguan kikish mati iguan kikish mati iguan kikita ya abraham jesús kisto nimes noh maijia iguan kwa ayate ya abraham nes no noyay iguan kikwi kistet iguan kikita miktia ya jesús es jesús mia iguan kisa ipangweitiopan pano tachala iguan yaki jesús kisto sii iguan yaki